Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a reaccionar a otra promesa ecuatoriana, vamos a reaccionar a Anthony Valencia que salió del Independiente del Valle, equipo también querido y que ahora mismo también está en la Liga de Bélgica como Nilsson Angulo que ya vimos el otro día, está exactamente en el Royal Antwerp o Antwerp o como se pronuncie ese equipo vamos a ver un poco como juega o que, bienvenidos a Fútbol por el Mundo primero de todo como tengo dos strikes y los vídeos no llegan a nadie te pido que te suscribas al canal y que actives las notificaciones muy importante que te dejes un buen like, que comentes el vídeo, que lo compartas, que me sigas en todas las redes sociales que te hagas miembro del canal, que te pases por el canal de Discord que está todo, todo, todo en la descripción y así yo comparto los vídeos y así os llegan ¿vale? y también como último si queréis comprar camisetas de fútbol a un precio muy bonito hacedlo en futbollufo.com con el código de descuento FXM, por ejemplo esta camiseta es de ahí del Girona que este año estará en primera división española, pues y todas, camisetas retros de selecciones, camisetas de este año, visitantes, pantalones todo lo que deseáis está ahí, futbol lufo lo tenéis también en la descripción pero no hemos venido a hablar de camisetas sino que hemos venido a hablar de Anthony Valencia un jugador también promesa ecuatoriana que yo no conozco demasiado, me pidieron que reaccione a él y aquí estoy haciendo, cumpliendo los deseos de mis suscriptores además a mí me encanta esto, esto de las reacciones lo descubrí ya hace dos años por eso empecé el canal de fútbol, he empezado a crecer por eso quiero decir y me encanta porque son jugadores que no conozco, ahora los conozco y entonces cuando ya por ejemplo dices, hostia el Sevilla por ejemplo, no el Sevilla no pero el Betis le toca jugar contra el Antwerp y yo ya digo, hostia ahí juega Anthony Valencia, vigilad con este, cosa así ¿no? un poco vas conociendo fútbol de esta forma así que nada, vamos a ver a Anthony Valencia a ver que tal va venga vamos a ver y lo vamos comentando vamos a ver que tal, nuestro amigo Valencia hay muchos Valencias en Ecuador, eso es lo que me he dado cuenta Ener Valencia, Antonio Valencia del Manchester United ha sido los más famosos, pero hay muchos en el Barcelona-Ecuador hay dos vemos aquí, bueno, ahí con la camiseta rosada de Independiente muy bien, ahí parte desde la derecha tiene... ¡Uh! ¡Menuda ruleta se marcó! como mola la ruleta, es uno de los reagates que me gustan más se podría decir que es un poco el Dembélé, ¿no? el Dembélé de Ecuador, ¿eh? el Dembélé de Valencia mira ahí, otra recuperación se va hacia atrás, recorta, ¡qué bien! bueno, ojo, ¿eh? ojo con Anthony Valencia, ¿eh? por eso lo han fichado en Bélgica, obviamente no debe ser malo si los belgas han decidido, en vez de comprar chocolate han decidido comprar a un jugador de Ecuador es la broma, ¿eh? en Bélgica es muy famoso el chocolate y la cerveza, por si no lo conocéis ¡Uy! es un regate hacia atrás, pero bueno, ahí la calidad y después como la baja, ¿eh? pues mira, ¿eh? me gustó bastante Nilsson Angulo y es como un perfil diferente, ¿no? un poquito más estilo Gonzalo Plata pero también muy eléctrico el nuevo Gonzalo Plata también se podría decir, ¿no? ojo ahí ¡uh! ¡qué golazo, chaval! ¡qué golazo de Anthony Valencia! bueno, ya está fichalo, fichalo mira qué celebración a lo... Lebron James, ¿eh? estas celebraciones de Lebron James mira ahí con paradita esto esto, la paradita esta no sé si está permitida ya te pueden anular ahí mira, no había visto la cara aún, ¿eh? siempre son imágenes desde arriba de momento muy bien Anthony Valencia ¿eh? ¿lo conocíais vosotros? supongo que sí, más que yo ¿qué os está pareciendo, eh? le veo bastante talento, ¿eh? muy eléctrico muy bueno ahora lo que hace falta obviamente en un Highlights vemos siempre lo mejor no hace falta decirlo, ¿no? pero eso hace falta que lo haga en la mayoría de los partidos que sean regates eficaces mira aquí que bien se va da la asistencia que acaba posiblemente en un centro peligroso una vez más se va tiene un regate muy bueno tiene un... yo creo que lo mejor suyo es el regate ahora mismo lo que estamos viendo ha marcado un golazo pero tampoco creo que sea lo más habitual veremos aquí se va hacia atrás da la asistencia sin complicarse vamos a ir dentro del área vamos a ver vamos a ver toca hacia atrás bueno se cagó un poco ahí pero bueno lo tenía muy difícil ojo el pase largo muy bueno también ahí buscando el pase Messi que llamo yo pase Messi a Jordi Alba ojo que viene este pase también al espacio aquí se frena a veces peca un poco de controlar de retener demasiado el balón creo yo peca un poquito de eso pero es normal en jugadores así muy habilidosos que les gusta tener el contacto con el balón y tienen que aprender a veces a soltarla más rápido pero eso es un jugador joven y eso lo va a mejorar y si no lo mejora entonces no triunfará básicamente pero son cosas a mejorar y que seguramente en Bélgica y mientras vaya creciendo como jugador irá aprendiendo mira que bien se va hacia adentro que bien se va no se va de 50 se va de 2 y el tercero ya se la quita vamos a ver que se va de 1 se va de aquí la deja muy bien que buena jugada el disparo es una mierda pero muy buena jugada una vez más dentro del área uy que penalti madre mía que penalti forzado que tonto el jugador porque se le iba afuera clarísima o sea se había lanzado el balón muy largo pero el tonto del defensa le saca la mano ahí ojo ahí muy bien había buena apertura y tuvo buena visión de juego aquí una jugada que recupera defensivamente la suelta también bien no sé dejadme vuestra opinión también si lo habéis visto jugar más que os ha parecido mirad ahí como que bien se va le hacen la falta si no ya estaba superado uy que bonita mirad ahí poniendo el cuerpo ahí le señalan falta siempre esas faltas que son muy fáciles de señalar aquí no sé si dio la asistencia o remató pero bueno ambas cosas no estaban del todo mal una vez más intenta ir tiene ese es zurdo como estamos viendo y tiene obviamente el regate hacia adentro es ese estilo de extremo a pierna cambiada extremo estilo eso no estilo eléctrico estilo Gonzalo Plata estilo Dembélé que yo también asocio con el Barça pues eso mira ahí la falta que tiene bueno pues este sería todo el vídeo la verdad es que se me ha pasado muy rápido me ha gustado mucho incluso más que el de Nilsson Angulo el vídeo era diferente el estilo vemos aquí como tiene 19 años los mismos de hecho recién cumplidos cuando estoy grabando este vídeo recién cumplidos los 19 años tiene los mismos que Nilsson Angulo se llevan un mes de diferencia y pueden ser perfectamente la pareja atacante de un futuro de Ecuador o sea estarán ahí Gonzalo Plata y Nilsson Angulo y eso en el Valencia puede ser que Angulo pueda empezar a tener momentos aquí vemos como el Royal Antwerp está en Conference League ahí para clasificarse de momento el primer partido quedó 0-0 falta la vuelta y no jugó pues Anson y Valencia pero es un jugador que yo creo que en contextos así de empate donde necesitas cosas es un jugador que siempre te puede aportar mucho vemos como con Independiente del Valle sub 20 pues jugó 8 partidos 4 goles y 2 asistencias que no está nada mal o sea casi una participación en gol de cada partido que ha jugado y jugó 3 partidos solo con Independiente del Valle y ya lo han fichado en Bélgica eso también tiene mucho que ver esos que han visto cosas y la verdad es que de esos jugadores pues diferenciales que si si tiene la cabeza mueblada y eso puede llegar lejos creo yo vemos aquí como su valor hace un año en enero del 2020 pues era de 50.000 euros y ahora mismo es de 800.000 vale o sea que en más o menos un año y medio ha subido bastante su valor y bueno número 51 en Ecuador y veremos un poco como le va la vida en Bélgica a nuestro querido Anthony Valencia la verdad es que me ha gustado mucho esta reacción un jugador muy eléctrico como os he dicho ya me ha recordado un poco a Gonzalo Plata a Dembélé un poco este estilo de jugador extremo a pierna cambiada por la derecha cuando podría jugar por la izquierda perfectamente pero ya sabemos que ahora está muy de moda los últimos la última década los extremos siempre juegan a pelo a pierna cambiada y así se van hacia adentro en vez de antes que era más típico de el extremo corre hasta el final pone el centro y el delantero pum ahora no ahora a la gente le gusta más que el extremo vaya hacia adentro haga la pared y pum y gol cosas del fútbol también estilos y eso diferente pero muy buena pinta Anthony Valencia me ha gustado mucho ya voy conociendo más de Ecuador que me había centrado mucho en Barcelona Ecuador pero también quiero conocer también un poco la situación general del país de los futbolistas y del fútbol ecuatoriano así que también he hecho estos vídeos también algunos de Independiente del Valle y seguiremos conociendo fútbol aquí en Fútbol por el Mundo que por eso se llama así y tú lo que tienes que hacer si te gustan estos vídeos es dejarte un muy buen like suscribirte al canal y activar las notificaciones muy importante seguidme en todas las redes sociales Fútbol por el Mundo también en el canal de Discord lo tenéis todo en la descripción hay un link que te sale todo pulsas ahí te puedes pues ir a aprovecharlo todo también os recuerdo que si queréis comprar camisetas de fútbol lo hagáis en la página que yo recomiendo donde la calidad es extremamente buenísima como la que llevo puesta como las que podéis ver por aquí detrás y nada más eso sería el vídeo me ha gustado mucho dejadme más recomendaciones de jugadores que podría reaccionar en los comentarios gracias a los que me han pasado el vídeo y obviamente al autor del vídeo que es muy bueno y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós felas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!